Una de las cosas más bonitas de aprender a editar es lograr nuestros propios efectos especiales, como el efecto superhéroe. Y por supuesto, todo lo podemos hacer solamente usando nuestro celular. Los efectos especiales quizás sea la parte más divertida de todo el proceso de la postproducción. Y para este caso, del salto de superhéroe, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Pues básicamente dos tomas. Una toma haciendo nuestro superacting saltando con esta pose magistral de superhéroe. Y una segunda toma totalmente limpia, sin mover la cámara, del mismo espacio. Bien, y todo el montaje lo vamos a hacer, por supuesto, en la aplicación CapCut, que es totalmente gratis y disponible tanto para Android como iOS. Bien, una vez con la aplicación lista, vamos a abrir un nuevo proyecto. Bien, y vamos a importar nuestro video. En este caso, yo grabé todo de corrido, sin parar. Y esto me va a ayudar también, es un pequeño secretito o tip. Para que tu iluminación sea la misma en ambas escenas, ¿no? En ambas tomas. Entonces, algo que también recomiendo es que grabes todo de corrido, tu escena vacía. Y luego entres a la toma como lo hago aquí, ¿no? Bueno, entonces, primero voy a elegir el espacio vacío. Borro. Me quedo con estos segundos. Cuatro segundos es más que suficiente, en realidad. Y bueno, aquí como ven, yo hice varios intentos de este salto que evidentemente no me salía. Creo que me falta algo de elasticidad. Pero bueno, creo que este segundo es el que mejor me sale. Así que ya, desde aquí, corto. Bien, hasta ahí, hasta que casi me caigo. Y voy a borrar lo que no me sirve. Entonces, de tal manera que ya tendría la toma vacía y mi toma haciendo mi super salto. Bien, ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a seleccionar Overlay. Voy a seleccionar mi video. Y voy a seleccionar una vez más Overlay. ¿Para qué? Esto me va a permitir poner un video encima del otro. Uy, golpeé el micro. Bien. Entonces, una vez que ya tengo un video encima del otro, lo cuadro por aquí. Justo encima. Y ahora, cuando estoy haciendo el salto, escojo mi mejor pose. Yo creo que es esta de acá. Ahí. Selecciono mi video y lo que voy a hacer es congelar esa imagen. ¿Cómo congelo? Pues buscamos aquí la herramienta Freeze. Que lo que va a hacer es congelarme la imagen durante 3 segundos. Bien. Entonces, una vez que ya lo tengo aquí congelado, lo demás ya no me va a servir. Así que lo puedo borrar. Con Delete. ¿Dónde estás? Acá está, Delete. Bien. Y ahora, ya esta imagen congelada, lo que voy a hacer es borrarle todo el fondo. Y esto lo voy a hacer súper rápido con la herramienta de Capco. También que nos sirve para mover el fondo, que es el Remove Background. Bien. En este momento no se va a ver o no se nota que he borrado el fondo, porque acuérdense que atrás tengo la imagen vacía. Pero, ¿qué pasa si es que muevo mi cursor por aquí? Aquí ya ven que tengo mi imagen sin fondo. Bien. Y aquí ya se empieza a complementar con la imagen que está vacía. Entonces, voy a ampliar un poquito mi línea de tiempo, con mis dos dedos. De tal manera que voy a tener mejor precisión. Y justo cuando va a empezar la toma congelada, voy a crear un keyframe. ¿Para qué me sirven los keyframes? Para generar órdenes de movimiento. Los principios de animación, básicamente. Entonces, creo mi primer keyframe diciéndole a mi imagen congelada, quédate ahí, no te muevas. Y vamos a avanzar solamente un poquito unos cuadros. Ahí. Y voy a empezar a desplazar mi imagen hacia arriba. ¿Qué es lo que voy a hacer? Generar esta animación. De abajo hacia arriba. Entonces, vamos a ver que tal se ve. Bastante bien. Yo creo que le... Y... ¡Pum! Pero creo que aquí mi imagen hace como que... Voy a cortarlo un poquito para que... Se siente como que hay un pequeño stop en la toma. Entonces, a ver. Ahí está. Mucho mejor. Si le doy play. ¡Bum! Como que ya vuelo. ¡Ping! Y bien. Acuérdense que mientras más cerca estén los keyframes, más rápido va a ser tu movimiento. Y mientras más lejos estén los keyframes, más lento. Entonces, aquí me conviene que sea un poco rápido el movimiento. Y es por eso que mis keyframes están bastante cerca. Bien. Y básicamente aquí yo ya tengo el efecto casi casi terminado. Pero para poder enchularlo un poquito más, lo que vamos a hacer es agregarle unos cuantos efectitos. Entonces, ahora voy a ir a la pestaña de efectos. Y en el apartado que se llama cómic, voy a encontrar dos efectos en particular que me van a interesar para este. El primero es el efecto Might que tenemos aquí. Que si lo selecciono, el de aquí, me genera una pequeña explosión. Bien. Entonces, lo voy a colocar el efecto justo cuando empiezo el salto. ¿Qué vendría a ser ahí? ¡Pum! Bien. Entonces, si le doy play. Da la sensación de que con mi salto se ha generado esa pequeña explosión de color. Y otro más adicional, voy a añadir otro efecto y nuevamente en cómic, aquí, voy a buscar el efecto que se llama Omen. De hecho, hay varios que nos pueden ayudar también, pero va a depender según de la sensación que quiero transmitir. Y el efecto Omen es como que unas rayitas que me inclinan, que hacen un movimiento vertical, ¿no? Y es hacia donde está yendo mi movimiento. Entonces, lo único que tengo que hacer es cuadrar justo cuando hago el salto. Ahí. ¡Pum! Y cortarlo, porque evidentemente se va a ver durante todo el video. Simplemente lo voy a cortar para que dure solamente durante el salto. A ver, vamos a ver qué tal se ve. Hoy no se está riendo el video. Ah, perdón, perdón. Ahora sí. Arrastra un poquito más por acá. Y ahí. Un poquito más le voy a dar. Ahí. A ver, vamos a ver qué tal se ve. Y ya estaría. Y doy play. ¡Ping! Ya está. Entonces, vamos a ver cómo se ve desde el principio. Bien. Y justo es esto. Lo que hago con mi boca es lo que le falta al video. Que es un efecto de sonido. Porque acuérdense que nosotros no solamente hacemos productos visuales, sino audiovisuales. Entonces, el sonido es bastante importante. Y aquí en Capcom también tenemos algunos efectos de sonido. Si es que vamos a audio, vamos a efectos. Y en la opción transición hay un montón, un montón de sonidos que podemos ir eligiendo. A ver, yo creo que me puede servir. No, este de aquí. No. Miento. En la opción Magic está el efecto que estaba buscando, que es el Fly Off. Bueno, en realidad cada uno le puede elegir el sonido que más prefiera, ¿no? A mí me gusta mucho cómo se ve con Fly Off. Y entonces, justo en el momento de la salida le voy a colocar el... Y ya lo tendríamos. Y de esta manera, si le damos Play... Ya tenemos el efecto superhéroe terminado. Ahora, si tú quieres, puedes agregarle más efectos, si es que lo deseas. Pero este ya, con este ejemplo que ya tenemos aquí, ya tendríamos un trabajo bastante, bastante bien logrado. Y como ven, en realidad es bastante, bastante fácil poder realizar este tipo de efectos especiales. Pero ya dependería de nosotros, de nuestra creatividad y de nuestro criterio saber en qué momento de nuestros videos y cómo podemos implementarlos. No me gustaría despedirme de este tutorial sin antes comentarles que si les gusta el contenido y quieren apoyarme de alguna manera, aquí tienen unos códigos QR con los que pueden generar algunas donaciones. Y bien, eso sería todo por hoy. Y no olvides que sabes que puedes también apoyarme suscribiéndote a mi canal, dándole like, comentando. Que iré subiendo muchos tutoriales de todo el contenido audiovisual que puedes hacer solamente usando tu celular. Nos vemos.